Muy contentos por el apoyo de la comunidad, después de tanto esfuerzo de organizar, de que tratáramos de que todo saliera bien, salió muy bien. Por lo menos desde los comentarios de la gente, conforme con la comida, con el espectáculo. Fue una fiesta de la familia, sinceramente, porque bueno, toda la gente fue acompañada con sus hijos y todos disfrutaron. Así que estamos muy felices, muy contentos. Bueno, en un lugar realmente muy lindo como la cantera se llenó, es decir, no había más espacio para nadie. Mirá, lamentablemente hubo gente que quiso comprar tarjeta y no pudo ya, porque teníamos el cupo cubierto, 1.200 personas para que estuviesen sentados cómodos, con lo cual para nosotros fue un éxito total. Estamos muy conformes, la verdad muy contentos. Y en esto los muchachos tuvieron que bancar todo, servir, hicieron de todo. Sí, así como vos decís, bueno, un agradecimiento especial para los muchachos. También estamos muy conformes con la respuesta que nos dio la gente, siempre la gente de la comunidad de Marcos Juárez, ante una solicitud de bomberos, responden la forma que estamos acostumbrados. Y bueno, no teníamos experiencia de tanta gente así, pero gracias a Dios, bueno, salió todo bien. La gente quedó muy conforme. Mucha gente colaboró, aparte de lo que es la gente de bomberos, o sea, hubo gente de otras instituciones que colaboraron como mozos, muchachos que colaboraron en la atención a la gente antes de ingresar, los que estuvieron en la parrilla, los que estuvieron en el bar, o sea que mucha gente, prácticamente éramos 150, 160 personas trabajando. Porque hay que armar y desarmar eso, ¿no? Sí, sí, la verdad que es bastante trabajo, pero bueno, rinde su fruto, ya que hemos conseguido algo de dinero como para seguir reinvirtiendo en la institución. Bueno, ya decía Néstor, conseguimos algo de dinero. El fin, en definitiva, es conseguir fondos para mantener esto que cuesta muchísimo. Así es, en realidad cuando hacemos este tipo de eventos, justamente la finalidad es tratar de recaudar un poco de dinero para sostener los costos fijos de la institución. De todos modos, siempre tratamos de que el valor de la tarjeta no supere un monto que la gente pueda acceder. Por eso es que en realidad tuvimos esta respuesta. Y tratar de devolverle a la comunidad también todo lo que nos da durante el año. Esto es un... consideramos que es un ida y vuelta. La comunidad da y a la vez también bomberos da, porque en realidad es una respuesta inmediata. Así que estamos muy contentos, como dijo Néstor. Agradecer a Daniel de la Rosa, al gringo siempre nos acompaña con el espectáculo, a Gaby Fidelibus con su equipo, a Maxi Benier que también colaboró con nosotros. Y bueno, toda la gente, amigos, instituciones que estuvieron colaborando, como el caso de Red Sanar, la gente de Yaraví, la gente de la Sociedad Italiana. Digamos, hubo mucha gente de la de Guardería Ijitus. Todos colaboraron en este caso y bueno, para nosotros es un éxito. Es que ustedes siempre están. Así es. Y saben que también las otras instituciones, cuando nos necesiten, vamos a estar presentes también.